bienvenidos a concepto animal hoy hablaremos de estas dos razas rottweiler y el pastor alemán el rottweiler es una raza canina de tipo molosoide originaria de alemania a pesar de ser una raza versátil que se utiliza en los últimos tiempos para muchos propósitos el rottweiler es un perro leal seguro de sí mismo tranquilo valiente independiente cuidadoso y protector es un gran guardián y está considerado como el mejor perro guardián del mundo es duro fuerte poderoso y muy resistente es territorial y muy protector de su hogar y familia no hace amigos así porque así es cauteloso vigilante y distante con los extraños puede ser agresivos con otros perros por lo que tendremos que mantener constante atención sobre él el rottweiler se desarrolla con la familia con la que vive y siempre querrá estar cerca de ella es muy inteligente aprende muy rápido y aunque no lo parezca puede ser muy gracioso en el entorno familiar ahora conozcamos al pastor alemán el pastor alemán es una de las razas más reconocidas del mundo de aspecto noble y carácter leal ágil e inteligente fuerte e intrépido es un perro muy versátil que puede desempeñar una gran variedad de actividades los pastores alemanes son también excelentes como perros de compañía son obedientes y fáciles de adiestrar y tiene una predisposición natural a la compañía humana y a la vida familiar con una sensibilidad especial hacia los niños y el juego desde el punto de vista doméstico los pastores alemanes son compañeros y animales de compañía muy queridos sobre todo para aquellos dueños y familias que estén preparados para proporcionarles la estimulación física y mental necesarias que requiere la inteligencia de dicha raza como recompensa el pastor alemán les proporcionará una vida llena de fidelidad obediencia y satisfacción su incrementable devoción y sentido de la protección son tan tranquilizadores como afectuosas es su inteligencia y su naturaleza libre ya habiendo conocido las cualidades de estas dos razas cuál de estas dos razas tienes o quisieras tener en casa gracias por seguir a concepto animal tu veterinario en casa hasta la próxima